Hoy en mi descarga típica Hoy en mi descarga típica Tan criolla como el guaguatón Hoy en mi descarga típica Tan criolla como el guaguatón Escuchenla, escuchenla En la descarga típica Escúchenla, escúchenla, es la descarga criolla ¡Estamos en alto! ¿Y esas cuentas quieren hablar, nene? No desesperes ¿Y esas cuentas quieren hablar, nene? No desesperes ¡Sacuache! ¡Oye! ¡Sacuache! 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 ¡Oye! ¡Sacuache! 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 ¡Sacuache!